¿Puedes mirar aquí por favor? Gracias. Si nos ponen un segundo a las tres ya lo bordamos ya. Ahora vamos a hacer las tres soles. Yo una de las dos. ¿Puedes mirar aquí? ¿Puedes mirar aquí? ¡A su derecha! ¡Hola, Lian! ¡Hola, Llanos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.